Señoras y señores, lo prometido es la deuda. Nos encontramos en la Virginia, en la ciudad de Alexandria. Y señores, señores, como pueden ver, aquí ya llegó la nieve, el nevamiento ha hecho un impacto y todavía no nos hemos comido el pavo. Señoras y señores, ¿cómo es posible que se vaya a caer un nieve? La gente no se ha comprado el pavo, todavía los pavos están allí en la volma esperando la gente vaya y los compre, los descongela y los que llene, los metan los hornos, los cocine, les saquen la tripa, hagan el pay y todo lo demás. Y la gente sea feliz. Pero no, aquí estamos pendientes de estas situaciones. Miren, nieve por aquí, nieve por allá. Señores, así no se puede vivir. Esto es una cosa absúrbita, una cosa espantosa, macabra, una cosa que no tiene una gelusión. Pero nada, lo dejamos aquí pendientes, sigan observando cómo está la nieve en todo este sitio. Adiós. Adiós.